Solo solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, no, no Quieres remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, wow, no, no Que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao, que yo voy en camino amor, calmao, que yo quiero... Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Vuelvo a contarle mi secreto a tu almohada, mientras tanto haga móvil de llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito, cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si no hay teatro de la cama, enciéndeme la llama, como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, la pasamos romántica, sin piloto automático Gotamos del manual, estamos viajando en cannabis, siempre sirve una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 ponle carne a misa Son, 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 chocato eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar a los dos Así que dale pom, 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 ponle fuego a misa Son, 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 chocato eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tu call, vete, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumando marihuana, siempre llamo, siempre llamo Baby, hoy nos vamos a dormir Nadina Baby, hoy nos vamos a dormir Nadina, yeah, yeah Aquí hay confianza Baby, hoy nos vamos a dormir ¡Gracias!